Si vienes de una vida donde religiosamente te has guardado y de hecho has juzgado a los demás porque el divertirse o al hacer cosas que para ti las ves como mal y como pecado y ahora estás sintiendo el deseo de abrirte un poco más, de divertirte, de ser joven, de vivir la vida y sientes como que ¿qué onda? ¿o soy o no soy? Creo que Dios nos trajo a esta vida para divertirnos, para vivir la vida, para alegrarnos. La Biblia dice que cambió nuestra tristeza en baile, en alegría. Dios es un Dios de alegría. Que la iglesia tradicional nos haya mostrado un Dios triste, caído, que de pronto es poderoso pero que está allá en el cielo esperando a ver quién cae para caerle encima. No, Dios es un Dios que le encanta. A mí me encanta el fútbol, me gusta verlo, tengo amigos futbolistas. O sea, vive la vida. Pero cuando tienes una relación con el Espíritu Santo porque no se trata de ah, voy a hacer esto porque creo y porque siento. No, cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te va... Tú vas a darte cuenta cuando estás cruzando una línea, cuando tus ojos están yendo para otro lado. Pero tienes que vivir la vida. Sal a comer, sal a jugar fútbol, practica otros deportes, sonríele a las personas, que la gente vea que hay alegría en tu vida. Y eso no se trata de ser religioso o legalista. Se trata de ser el reflejo de Dios en tu vida en todo lugar, en todo lugar. No solamente en la iglesia o con tu familia súper ultra religiosa, sino en todo lugar donde Dios te lleve. ¡Gracias!